...en calificación, a aquella estimada... ¡Venga! ¡Venga a ver! ¡Más rápido o más rápido! Bueno, vamos a ver. Esto ya es una pasada, ¿eh? Me voy a replantear lo que había pensado, ¿eh? Yo creo que ahí hay... Ahí hay... ¡Oye, y todo lo que va a la ruta! ¡Ahí está en oscura! ¡Está en oscura! Bueno, yo creo que ahí hay... 120 o 150, ¿eh? ¡A ver! ¡Uh! 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 Para estos de aquí, para estos de aquí, vamos a ver, objetivo, nosotros... ¡Nosotros! Que fuimos al Kikov de Madrid en enero... ¡Que fuimos al Kikov de Madrid en enero! Antes del 30 de junio... ¡Antes del 30 de junio! ¡Ya seremos todos robis! ¡Ya seremos todos robis! ¡Uh! ¡Uh! ¡ ав!